Mami, esa es la cama de mi carro, pero la de mi papá, yo no sé en dónde está. Esa es mi verdadera pelea con Margarita, ella debería decirle la verdad a Frijolito. ¿Decirle la verdad al niño? ¿Decirle que no tiene padre? ¿Decirle que su padre no murió? Ay, no seas cerca, Margarita, habla, habla, eso es bueno para el alma. Por lo menos cuéntame cómo lo conociste. Me lo presentó mi amiga Olga, la del salón de belleza. Olga estaba de novia con Lucho, que ahora es su esposo. Lucho tenía un amigo y por eso organizaron una salida entre los cuatro. Cuando llegué y lo vi, bueno, la entrada me porté como una estúpida. Hola. Hola. Deberían meterte a la cárcel por tener esos ojos. Eres gloriosa. ¿Gloriosa? ¿Sí? Nada más de verte descubrí lo que es estar en la gloria. Como todo, fue una mentira. ¿Durante cuánto tiempo fueron novios tú? ¿Novios? Si solamente lo vi ese día. Y esa noche. Esa maldita noche. ¿Por qué brindamos? Por la vida. Por los ojos más hermosos que he visto en mi vida. ¿Y todo pasó esa primera vez? Bueno, Frijolito nació por lo que pasó, ¿no? Estoy segura que ese miserable me puso algo en el refresco. Ay, ¿cómo que te puso algo en el refresco? Sí, sí, después he sabido que a muchas mujeres les pasa. Les ponen algo en la bebida y luego ya no saben nada de nada. Ay, ¿tú crees que eso fue lo que te pasó a ti? Estoy casi segura. Al poco tiempo de que me terminé el refresco, no sé, me empecé a sentir muy rara. Me empecé a sentir como agitada, como excitada. Como si nada me importara. Cuando amaneció, estaba sola y desnuda. En el apartamento de Olga. Y fue cuando me di cuenta que... jamás lo volví a ver. Olga, por favor. Alguien tiene que saber dónde puedo encontrarlo. Basta, Margarita, basta. Hace tres meses que te lo digo. No sabemos nada. Ni Olga ni yo sabemos nada. Por favor. ¿Qué voy a hacer mamá? Dos cosas. La primera, debiste haberte cuidado, Margarita. Y la segunda, no tienes por qué tenerse hijo. Olga, por favor, tú eres mi amiga. Por favor, Lucas. Tú te callas. Tu amiguita se queja ahora, pero bien que te gustó estar con Ignacio. Ese tipo me drogó. Me puso algo en el refresco. Me drogó, me drogó, me drogó. Todas dicen lo mismo. Primero disfrutan. Y después la culpa la tiene el hombre, ¿verdad? El hombre siempre es el que droga. Lucho me contó que se fue al extranjero. ¿Y cuándo vuelve? Nunca. ¿Qué fue lo que le pusiste en el refresco? Nada. Yo te vi ponerle la droga, Lucho. Te vi. Cuando estábamos en la discoteca... Tú no viste nada o mi futura esposa se quedará sin lengua. ¿Entendiste, Olguita? ¡Qué noche! ¡Dulce! ¡Ven! ¡Qué grande estás! Ven, déjame verte. ¡Guau, mira! ¡Eres toda una señorita! Mi papá dijo que venía la semana próxima. Bueno, sí, esa era la idea. Pero extrañé tanto a mi dulce princesa... que adelanté mi viaje. Cantal, ya encontré niñera. Dulce va a cuidar a nuestros hijos. ¿Podrías saludar a tu novia como corresponde... en lugar de hablar de niños que no vamos a tener? ¿Cómo que no vamos a tener niños? Por lo menos no al primer año. Quiero disfrutar de mi matrimonio. Unos meses. ¿Acaso tú no? Ya vamos, coño. Mi abuelita está usando mi banquito. Vamos a tener que inventar otra cosa. ¿Qué cosa? Pues buscar también otro lugar. Mejor vamos al barrio de al lado. ¿En dónde viven los ricos? ¡Claro! ¿En dónde más? Eso, eso, eso. Así nos pagan bien. ¡Claro! Y con las casototas que hay ahí en donde trabaja Adela. Oye, oye, oye. Pero si tu mamá y mi papá no les va a gustar que nos vayamos de por aquí. Es cierto. ¿Me juras que no se los dices? No, así no. Como en las películas. Lo prometo. Yo también. Señor, ¿le enviamos el parabrisas por una monedita? Ven, toma. No, no puedo. No hice el trabajo. No, no importa. Esto es para ti, ten. No, señor. Si no trabajo, no cobro. Yo no pido limornas. Ya te entendí. Ven. Ten, ahora sí te puedo pagar. Ya hiciste el trabajo. Gracias, señor. Mi amor. No, sí, mami, sí. Mi amor, pero tú ya sabes dónde está tu papi. Está en el cielo. Y no le puedes pedir a la Virgencita para que vuelva otra vez conmigo, mami. Amarte así, me ha enseñado lo que es el dolor. Quererte así es un misterio que yo no comprendo, no. Amarte así es la más grande locura. Un golpe a la razón. Te aprovechas porque bien que sabes que yo sí sé querer. Amarte así es una confusión. Lástima al corazón. Desgarra mis sentimientos para saber si dices la verdad o juegas al amor.